¿Qué es la ley de zonas económicas especiales? ¿Qué es la ley de zonas económicas especiales? La paralización total no han tenido un impacto fuerte suficiente, por ejemplo, para sacar el chavismo del poder. El chavismo, frente a una constatación de que el modelo económico que había imaginado Hugo Chávez, que era el de una economía completamente estatizada, controlada por el Estado, controlada por el gobierno, es un modelo que fracasó. Todos los diseños que ellos inventaron para justificar esto no han tenido ningún tipo de éxito, ni las empresas socialistas, ni las areperas socialistas, ni toda esa cantidad, digamos, de fabricaciones que ellos hicieron para justificar que era posible mantener una actividad económica eficiente, prácticamente controlada por el Estado. El resultado de todo esto ha sido el más rotundo fracaso político y económico. El resultado de esto ha sido el desmantelamiento de la economía venezolana y la proliferación de grupos chavistas que son los nuevos ricos, que son los llamados bolichicos, que son los enchufados, que son aquellos que por su conexión con el régimen tienen la posibilidad de obtener ventajas que les permiten hacer negocios, que frente a otras personas que se dedican al comercio, a las finanzas o a la industria, como no tienen esas mismas ventajas, pues obviamente no tienen la capacidad de poder crear una actividad que genere realmente desarrollo económico, que por lo menos pueda garantizar suplir bienes y servicios para el mercado interno. El resultado es el caos que vemos hoy en Venezuela. Es una economía que por días de hecho ha sido prácticamente dolarizada. Es una se trata de una economía donde justamente una de esas contradicciones que el chavismo no puede resolver es que en un gobierno supuestamente de inspiración socialista y que en teoría debería ser diseñado para ayudar a los trabajadores. Bueno, este ha sido el régimen que ha prácticamente ha destrozado el salario para llevarlo a niveles de centavos por dólar. Todo esto configura una situación donde el chavismo se ve en la necesidad de mutar y de tratar de establecer mecanismos, no porque haya un sentimiento o una convicción de que efectivamente ellos quieren rectificar un modelo político y económico, simplemente inspirados en el mayor pragmatismo. El chavismo sabe que para mantenerse en el poder tiene que mutar a formas de las cuales antes estaba había renegado. Todos esos discursos de Hugo Chávez y de los chavistas renegando el capitalismo salvaje, renegando pues de las formas capitalistas que realmente de la economía del libre de mercado, que es lo que podría realmente darle un giro a la economía en Venezuela. Bueno, eso se ha dejado a un lado. Ahora el régimen chavista que preside Nicolás Maduro se ha lanzado en una carrera prácticamente indetenible de abrazarse al capitalismo más feroz. Y en esa carrera pues que no solamente busca traer masas de dinero de inversionistas internacionales, pues también ellos están buscando crear su propia burguesía local, su propia, digamos, su propia clase pudiente, que son estos nuevos ricos chavistas, que son justamente las personas que han venido recibiendo pues estas ventajas de estar conectados de alguna manera con actividades que les permiten a ellos obtener beneficios por su, digamos, vínculo pues directamente con el Estado chavista. Dentro de ese modelo, pues de manera, digamos, no digamos anárquica, pero de una manera espontánea, pues han surgido grupos que la gente ha calificado como bolichicos, como boliburgueses. En muchos casos, estos grupos financieros que fundamentalmente se han atrincherado en la parte, digamos, en la zona, en el área bancaria de la economía, ellos reciben no solamente el auxilio del gobierno, sino que se les permite una serie de actividades que no se les permiten a quienes no están conectados con el Estado chavista. Pero esto también ha creado una serie de operadores financieros que fluctúan entre, digamos, entenderse con el régimen chavista y al mismo tiempo con la gente del ambonato interino que preside Juan Guaidó y que controla Leopoldo López. Así vemos cómo a veces algunas personas se sorprenden cuando ven que hay, digamos, operadores financieros que de una manera indistinta pueden perfectamente entenderse con Juan Guaidó, con Nicolás Maduro. Y esto simplemente lo que refleja es que los bolichicos y estos enchufados son como la bisagra que termina conectando por la vía de la corrupción tanto al régimen chavista como al ambonato interino de Juan Guaidó, porque a la final ambos coinciden en el propósito de saquear los bienes y los activos de la nación venezolana. Con esta ley que está impulsando el chavismo, lo que se busca es, por una parte, tratar de facilitar la atracción de inversionistas extranjeros, pero fundamentalmente está creando el marco jurídico y legal para darle soporte a esa clase de nuevo rico chavista que había surgido en forma, digamos, desorganizada, en forma fáctica, darle una coordinación. Estamos frente a un giro que está dando el chavismo dentro de su propio esquema político donde ellos ahora quieren establecer, por razones eminentemente pragmáticas, que simplemente es de lo que se trata de hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder. Entonces, con este nuevo diseño, lo que se busca es tener ciertas zonas territoriales en el país que van a ser una especie de zonas como ellos las definen, son zonas especiales económicas que no estarían reguladas por el mismo marco jurídico y legal que corresponde o que aplica al resto del país. En este caso, estamos hablando de áreas que la misma ley establece que podrían estar a lo largo de la línea costera y en algunos casos, y ya vamos a ver por qué, también han asomado que podría incluir los estados Bolívar y Amazonas obviamente por el factor del arco minero. Estas zonas, el incentivo que se le ofrece tanto a estos inversionistas extranjeros como a los, entre comillas, inversionistas locales, que no son tales, sino simplemente grupos, digamos, financieros, o mafias financieras asociadas al chavismo. Los incentivos son, en primer lugar, que van a estar exentos de impuestos. No van a pagar impuestos como el resto de los empresarios industriales comerciantes que operan en otras, en el resto del país. Aparte de esto, se va a establecer un régimen que le permite a estas zonas o a estos estados tener su propia estructura militar y policial. Por si esto fuese poco, pues justamente para sacarle provecho al estado de pauperado que hay en la economía y de los trabajadores venezolanos, de una forma pues muy militante y muy a la manera del socialismo chavista, ellos están ofreciéndole a estos inversionistas la mano de obra más barata del planeta. Inclusive, ellos están en condiciones de ofrecer mano de obra más barata que la que se consigue en las empresas chinas, en todo este esquema industrial que ha montado la República China. Con esto, por supuesto, va acoplado a unas garantías que el gobierno le ofrece a estos supuestos inversionistas. Una de ellas es justamente la garantía de que no habrá sindicatos que puedan entorpecer pues esta labor de semiesclavitud que se va a generar en estas zonas. Y por supuesto, pues vemos que esto lo que va a permitir es la creación, la consolidación en zonas específicas del país de una nueva burguesía que va a tener pues ya no son el esquema de los bodegones que hemos visto por toda Venezuela, pues ahora van a ver el mismo modelo, pero aplicado pues a otro tipo de actividades económicas, no solamente las comidas, los vehículos, los bienes, los diferentes bienes y servicios que son necesarios para el flujo de la economía, sino que vamos a ver pues estas pequeñas zonas para el chavismo que está atrincherado en la burocracia del Estado chavista. Esto va a ser en lugar de vivir donde normalmente viven los venezolanos padeciendo los rigores de no tener acceso ni a la comida, ni a la electricidad, ni a la gasolina, por ejemplo, ni a los servicios básicos. Bueno, estas zonas del país pues van a tener el atractivo de ser pues las zonas pudientes para esa nueva burguesía chavista que seguramente va a estar allí. El resultado de esto sin duda pues es un degeneramiento aún mayor de la situación social que se vive en Venezuela. El resultado es establecer pues una segregación con respecto al resto del territorio y con respecto al resto de la población que no podrá tener acceso a estos incentivos ni a estos servicios de calidad, digamos, premium que el gobierno chavista va a ofrecer. Y por supuesto, sin duda, esto va a influir en una agudización en este proceso de degeneramiento de la situación que se vive en la calle en Venezuela. Lo hemos comentado varias veces. Por ejemplo, la situación que se ha presentado con las megabandas que controlan importantes partes del territorio de Venezuela, pues no podemos sino esperar que eventualmente estas megabandas pues comiencen a crear que de hecho ya lo tienen sus propios esquemas de gobierno, de autoridad. En muchos casos realizan hasta lo que ellos llaman obras benéficas, ganan la simpatía pues de la población en la cual operan simplemente por la vía pues de usar estos artilugios demagógicos que normalmente utilizan los políticos. Pero lo que queremos alertar es que este esquema de tratar de operar la economía en Venezuela con dos modelos al mismo tiempo, lo que va a hacer es agudizar la crisis económica, la crisis social, justamente porque al segregar a la otra parte del territorio de la población, lo que está haciendo el Estado chavista es si se quiere atentando en contra de sus propios intereses, de mantener una integridad política territorial. Pero como lo hemos dicho, esta lógica del absurdo que ejerce el chavismo, lo único que está buscando es mecanismos que les permitan a ellos continuar en el poder. Si esto significa destrozar la economía, si esto significa crear esta nueva esquema de zonas económicas especiales, donde en la práctica lo que están haciendo es desmembrar a una parte del país de la otra, pues ellos están dispuestos a hacerlo porque últimamente para ellos de lo que se trata es de hacer todo lo que sea necesario simplemente para ellos seguir ejerciendo el poder. Y esto ocurre inclusive al precio de desmembrar y de desmantelar el territorio y la economía nacional. Gracias a ustedes por su amable atención. Espero verlos en una próxima oportunidad y seguramente pues será con un nuevo formato. En los próximos días les puedo dar más detalles sobre esta nueva actividad pues que vamos a ejercitar desde el Movimiento de los Repúblicos con las tareas de formación y de educación política que nos hemos planteado, siempre pensando en ofrecer contenidos que puedan ser aplicados para tratar de entender y de racionalizar la absurda y grave crisis que vive Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!